Bueno, vamos con un tema de Banda 21 que se llama Ahora te puedes marchar Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Yo hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si tú supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Ahora te llaman, te quieres ver Me pude cambiar de pie tras de volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar A la verdad que me vi No estaba para que hablar Contigo yo perdí Yo tengo por qué ganar Yo sé que no por nadie que te diera lo que he hecho de ti Que nadie te cuida los ojos te cuide Por eso compre los que estás de aquí Pero por todo el tiempo yo también calle Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Y yo no puedo ir Si no supiste amar que haces tus pipocis teniendo que olvidarte sin saber por qué ahora te llamas, te quieres ver te cuides cerca de la gente no se vuelve si no pudiste amar ahora te puedes marchar si no pudiste amar ahora te puedes marchar ahora te puedes marchar y ya lo puedo probar